Bien, ¿de qué nos hablan? A ver, le pasemos las últimas semanas. El tema del acuerdo con el FMI, de todo, se dijo de todo, está bien, se acordó, ya está. De ahí pasamos al anuncio del gobierno económico. Mucha expectativa allí, mucho concentrado. Los bonos para los jubilados, que bien lo merecen, que deben acercarse un poco a lo que significa el desgaste tremendo que les viene provocando en sus saberes, históricamente, la inflación que nos agobia. Tema central. Y ahora el tema este del Consejo de la Magistratura, con un bloque que se parte, que nombra a uno la discusión, si corresponde o no corresponde, que hizo la Corte, que abolió la ley, pero lo que resulta es la declaración inconstitucional y qué pasó con la otra, se la vamos a votar, no se la votamos. Tenemos una discusión que puede tener un largo periodo después de aquellas discusiones perdidas cuando algunos sosteníamos que el Consejo de la Magistratura no tenían que ingresar dirigentes políticos. A lo mejor previniendo lo que estaba ahora. Pero hay temas que todavía nos falta conocer y tienen la obligación de darnos al conocimiento. Por ejemplo, ¿qué están diciendo de la cultura, de la educación? ¿Qué están diciendo de la seguridad que nos sigue golpeando todos los días en cada uno de nuestros hogares? Que somos los presos. Porque muchos están en libertad de los delincuentes y nosotros vivimos tras las rejas, si nos va bien. ¿Qué pasa concretamente dentro del plan económico con la ayuda que el Estado debe dar a la pequeña y mediana empresa, que es la que mayor cantidad de puestos laborales genera en la economía argentina? Por eso, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son los temas esenciales? Si no se abre el panorama, si no lo vemos mejor, si no vemos el accionar concreto, si no vemos qué se nos dice del gobierno, no simplemente como un anuncio de ocasión, sino concretamente qué es lo que nos pasa. Qué es lo que pasa en cada una de nuestras provincias, que tienen situaciones muy difíciles. Qué pasa en el conjunto de la sociedad argentina, agobiada por el temor a que podemos perder la vida por si llama el teléfono y estamos por la calle. O al que entra a nuestra casa porque ya tiene un estilo, tiene una entradera. O porque el otro que sí, que dice que vamos a defender a las mujeres de la violencia, no hace nada. O deja lo que está hecho, que está demostrado que no sirve. Estos son los temas que reclamamos. Estos son los temas que pedimos. Y la respuesta por ahora es mutis, mutis por el foro. Un silencio peligroso para nosotros. Y un silencio que alguna vez será factura para ellos. Muchas gracias por la compañía. Nos encontramos mañana a las 19 con Santo y los esperamos también a las 23 y 30 con Pablo.